El Cabo I Carlos Arturo Salamanca es un destacado infante de marina que conoce como la palma de su mano las zonas más críticas de Caquetá y Putumayo. Durante nueve años, lideró y desarrolló operaciones especiales contra el Frente 15 de las FARC y otras estructuras del Bloque Sur que delinquen en esta zona del país. El 23 de abril del 2013, el Cabo I Carlos Arturo Salamanca lideró como puntero una unidad de infantes de marina que por tierra cerraban el cerco a alias Wilmer, cabecilla del Frente 15 de las FARC, dentro de una operación conjunta. Tras el estruendo de una explosión, el tiempo se detuvo allí. A uno se le vienen muchos recuerdos, es algo muy rápido, la mente actúa muy rápido, pasando muchos recuerdos de la familia, de la vida que uno tiene como militar, del futuro, de la vida como militar, del futuro con su familia. Todo es un cambio y todo es muy volátil, todo es una variedad de imágenes que se le presenta a uno en su mente. El Cabo I Salamanca tardó un buen rato en entender que había caído en un campo minado, pero con la fortaleza y el valor que lo caracterizan, tras perder completamente su pierna derecha, dirigió su propia evacuación. El arrojo con el que el Cabo Salamanca llevó su vida militar fue el mismo que le permitió afrontar su nueva condición. Sin mirar atrás, inició una rápida recuperación física y emocional. A un año de su accidente, el Cabo I Carlos Arturo Salamanca sigue siendo un líder, solo que ahora más destacado. La materia que está en el comienzo, la materia que está en el mejor. A partir del accidente, mi ego, mi personalidad, mi optimismo ha subido, se ha incrementado. Ha sido una del mayor reto que yo he tenido, ha sido el mayor reto que he tenido y el cual me ha puesto a mirar cuál es verdaderamente mi competencia y mi actitud hacia este gran cambio. Ya que como militar yo sé perfectamente que todas estas cosas son repercusiones de la guerra. Sin dejar a un lado su esencia como militar de la infantería de Marina, el Cabo Salamanca estudia psicología en la Universidad San Buenaventura de Cartagena, donde se destaca por su excelencia académica y disciplina. Es un chico bastante responsable. De hecho, el primer día de clase, cuando conversamos un poco el por qué estudiar psicología, él manifestó su deseo de ser un buen psicólogo. Es uno de esos típicos ejemplos que podemos dar a conocer en el país. A veces, cuando tenemos ciertas dificultades, caemos en la muerte lenta, por así decirlo. Carlos es un ejemplo de superación. En su esposa y sus dos hijos, encontró el apoyo y la fuerza necesaria para salir adelante. Para él y su familia ha sido un proceso de aprendizaje. Lo primero que yo le dije era que contaba con mi apoyo y que, como el Señor dijo, siempre vamos a estar juntos, sobre todas las dificultades en la vida, en la muerte, siempre vamos a estar juntos. Y que yo como esposa, en estos momentos, era donde yo mostraba mi rol y mi papel como tal, de estar al lado de él y salir adelante y apoyarlo en todos los procedimientos y los momentos que él me necesita. Al batallón de sanidad de las fuerzas militares llegan a rehabilitación los cientos de soldados heridos que deja el conflicto armado. El deporte ha sido la principal herramienta de superación de los heridos en combate. Es así como el espíritu de lucha del Cabo Salamanca ha tomado un nuevo rumbo. Con menos de nueve meses de haber pasado por ese fatal accidente en el Putumayo, Salamanca compitió en triatlón, en representación de las fuerzas militares de Colombia en Estados Unidos, donde ganó dos medallas de plata y una de bronce. El deporte lo ayuda mucho en todos los sentidos, en la parte física, en la parte mental, psicológica, en la parte de la imagen hacia los demás, porque hay muchas personas que creen que porque uno pierda una parte de nuestro cuerpo ya, se va a sentar, va a estar ahí, no va a hacer nada, va a vivir de la pensión, del que irá, no señor. El deporte le exige a uno más. La infantería de Marina para el Cabo Salamanca lo es todo. Por eso, aún conserva la mística y el garbo que caracteriza a estos soldados. Y si pudiera devolver el tiempo, sus pies incansables patrullarían una y otra vez los mismos senderos para buscar la paz.